¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Mi casa es su casa. Bienvenido entonces a esta, su casa, desde donde continuamos transmitiendo en esta que es ya la semana número nueve de transmitir desde aquí, precisamente desde casa. Y las semanas que hagan falta para seguir haciendo frente a la pandemia, dos cosas le pido nada más. Si puede quedarse en casa, por favor háganlo. Esta es la primera. Y la segunda, la segunda, use como nunca, como nunca, el sentido común. En todas sus decisiones, sentido común. Por usted y por todos nosotros. Soy Fernando del Rincón, le doy la bienvenida en este inicio de semana. Le digo entonces, como recordaba hace unos minutos, unos segundos, esta es la semana ya número nueve. La semana número nueve de transmitir desde casa. Y le voy a mostrar mientras tanto imágenes en vivo de Miami en el Brickell City Center. Mientras le informo que el estado de la Florida alcanzó los cuarenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y dos casos confirmados de COVID-19 y mil novecientos noventa y siete muertes por el virus. Esto ocurre al mismo tiempo que los condados de Miami-Dade y Broward iniciaron hoy la fase uno del proceso de reapertura económica. Pero fíjese usted, sigue siendo Miami-Dade y no lo olvide, el condado con mayor número de casos en el estado, con un total de quince mil ochocientas sesenta y cuatro infecciones y quinientas sesenta y seis muertes. Hasta hoy, dieciocho de mayo, el porcentaje de casos positivos por COVID-19 muestra una tendencia a la baja, sí, a la baja. Muy leve, ¿no? Pero es a la baja. En el estado hay un descenso de siete a seis punto nueve a nivel estatal, ¿no? En todo el estado de la Florida, de siete a seis punto nueve por ciento. Y en el condado Miami-Dade, que es el epicentro en el estado de la Florida, de doce punto cuatro a doce punto dos por ciento. Si se da cuenta, es mínimo el descenso, ¿no? A nivel estatal de siete a seis punto nueve y a nivel del condado Miami-Dade de doce punto cuatro a doce punto dos. La pregunta importante aquí es si esta tendencia se mantendrá después de esta primera fase de reapertura. Arrancamos hoy en los condados Broward y Miami-Dade. Ojo, Miami-Dade, el epicentro con mayor número de casos a nivel estatal, y el segundo lugar con mayor número de casos, el condado Broward. Así que estos dos inician hoy esta fase uno de reapertura. Hay muchas limitaciones, sí, pero esta tendencia a la baja es mínima. ¿Se mantendrá así? Ojalá que sí, ¿no? Ojalá que así se mantenga. Pero está la reapertura. ¿Se estarán tomando las medidas necesarias? ¿Se estará utilizando el sentido común como debería de usarse? Le dejo la pregunta. ¿Usted cree? ¿Usted cree que se mantendrá la tendencia a la baja? Ojalá que sí. Todos lo deseamos. Vamos a estar, por supuesto, muy pendientes. Comenzamos entonces. Buenas noches. Viendo fuertemente el tema de lo que ocurre con mis hermanos y hermanas nicaragüenses. La etiqueta, por favor, con sus comentarios. Entonces, a mi cuenta en Twitter, arroba soy f del rincón, arroba soy f del rincón. Esa es la cuenta en Twitter, conclu COVID-19, NICA 2. Esa es la etiqueta. A ver, más de un centenar de países, vamos a hablar obviamente del COVID-19 a nivel global y a nivel regional, más de un centenar de países pidieron en la reunión anual de la Organización Mundial de la Salud una investigación, una investigación independiente para determinar cómo fue que empezó esta pandemia, que hasta ahora, hasta ahora se ha cobrado la vida de más de 318 mil personas. El presidente de China, Xi Jinping, dice que apoya la investigación, pero cree que debería esperar hasta que se contenga la pandemia. Varios países, y sobre todo Estados Unidos, han acusado a China de esconder información sobre el virus. Y si Estados Unidos acusa, pero también suma reclamos sobre su propia gestión de la crisis, irónicamente acusa, pero al mismo tiempo se le suman los reclamos a la administración del presidente Trump. Este lunes el país superó los 90 mil muertos por coronavirus y los 1,5 millones de contagios. Fuertes cifras, muy fuertes cifras. Mientras Trump dice, reabran el país. Y estas son las peores cifras a nivel mundial, ¿eh? A nivel mundial. Pero bueno, no todo, no todo son malas noticias. El optimismo regresó a Wall Street después de que la farmacéutica moderna anunciara los resultados de un ensayo clínico con una vacuna contra el coronavirus. Los datos provisionales de esta vacuna muestran que los participantes en el estudio desarrollaron una respuesta inmune. La noticia llevó al presidente Donald Trump a calificar el día de muy importante, por supuesto que es muy importante, es una maravillosa noticia. Todavía falta, obviamente, seguir con la experimentación hasta llegar al punto en el que se diga tenemos la vacuna. Eso no se ha dado aún. Hay resultados positivos de subrayo, ¿ok? En este momento en Estados Unidos, excepto Connecticut, el resto de los estados ha relajado las restricciones. ¿Eso qué implica? Bueno, eso implica que en muchas ciudades las personas ya pueden ir de compras a centros comerciales y aunque le parezca absurdo, bueno, a mí me parece absurdo, hacerse tatuajes, ¿no? O ir a las peluquerías. El lado contradictorio de la historia es que solo 18 estados han registrado una disminución en la cifra de nuevos casos. Es justo lo que hablaba con usted al inicio del programa en el caso de Miami-Dade y de Broward. La disminución a nivel estatal y a nivel condado es mima, es ínfima cuando ya hay una reapertura. ¿Qué implica eso? Que pueda haber una recaída. Ojalá que no sea así. Pero esto pasa en 18 estados que han registrado una disminución en la cifra de nuevos casos. Sobre esa nueva etapa, la del post-confinamiento, si le quiere llamar así, o el reinicio de la actividad o la reapertura, como le quiera llamar, la responsable de la gestión de riesgos infecciosos de la Organización Mundial de la Salud hacía una advertencia muy evidente que no todos parecen tener en cuenta. En esa etapa no habrá riesgo cero de contagios. Por supuesto que no. Para reanudar una vida más o menos normal, decía, hay que aceptarlo, pero también, y esto es muy importante, hay que aprender a minimizar el riesgo de contagiarse. Y eso también depende de cada uno de nosotros, no de los gobiernos, como se lo he dicho siempre. Usted es pensante, usted toma decisiones todos los días sobre su vida y la de sus seres queridos. Independientemente de lo que le pueda decir un gobierno, hay guías, hay información suficiente para que usted genere y tome sus propias decisiones, utilizando, ¿qué? El arma más importante, el sentido común. Justamente de forma preventiva, el presidente Donald Trump dijo que está tomando hidroxicloroquina. Sí, sí, sí. Sí, ya lo dijo. Está tomando hidroxicloroquina. Primero aseguró que lo toma desde hace varias semanas y luego desde hace una semana y media de forma diaria. Esto a pesar de que ha dicho que ha dado negativo por coronavirus y además de que varios estudios señalan que el medicamento no es efectivo para prevenir el contagio. No, no lo es. Y puede tener efectos secundarios para la salud. Por supuesto, los médicos de la Casa Blanca no lo recomiendan, pero bueno, Donald Trump ha estado con el tema de la hidroxicloroquina desde hace ya meses. Entonces todos nos preguntamos, a ver si los médicos de la Casa Blanca no lo recomiendan, si hay advertencias de que puede generar efectos secundarios, si se ha dicho que no es la medicina para combatir al coronavirus, entonces ¿por qué Trump lo toma? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será por lo mismo que lo recomienda el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro? Muy similares los dos, ¿no? En sus formas de reaccionar y accionar. En el caso de Brasil, esa defensa sin fundamento científico ha impulsado la salida de dos ministros de salud en medio de la pandemia. Dos ministros. Bolsonaro, al igual que Trump, va en contra de la ciencia. Pero las cifras, las cifras ensombrecen su negación. Para ambos, ¿no? Para ambos. Brasil ya es el tercer país con más casos del mundo. El tercero. Está detrás de quiénes? De Estados Unidos y Rusia. Los resultados similares, la actitud similar, la forma de accionar similar. A pesar de eso, y de nueva cuenta, porque no es la primera vez que lo hace, han sido ya muchas veces. Bolsonaro participó este fin de semana en una protesta en Brasil en contra de las medidas de aislamiento, en contra de... Y hasta hizo flexiones en público con un grupo de militares. También se hizo fotos y dio la mano a decenas de simpatizantes. Mientras eso pasaba y Bolsonaro critica las medidas de aislamiento de los gobiernos regionales, ¿sabe usted lo que ocurría en la mayor ciudad del país? El alcalde de Sao Paulo, una ciudad con más de 12 millones de habitantes, denuncia que el sistema de salud está al borde del colapso. Dice que nueve de cada diez camas en cuidados intensivos están llenas. Mientras la cantidad de personas que respetan la cuarentena ha caído por debajo del 50% de la población. Claro, imagínese si desde la presidencia no se está reforzando este tema de la cuarentena, ¿qué se puede esperar? Quedarse en casa, por supuesto, es más difícil para los más pobres. Muchos de ellos no tienen otra opción. Si quieren comer algo, tienen que arriesgar y salir. Y esto hay que tenerlo muy claro. Hay gente que lo hace por falta de conciencia y hay otros que lo hacen por falta de oportunidad. Hay quienes lo hacen por irresponsables y hay quienes salen por la responsabilidad que tienen de alimentar a una familia y no tener con qué. La mayoría de estas personas en Brasil viven en favelas y tienen que ir a trabajar en condiciones inseguras. Sin embargo, la realidad impuesta por el coronavirus exige que se cumplan unos requisitos mínimos para que el trabajador esté protegido. Esos lineamientos de seguridad sanitaria básicos en el entorno laboral fueron anunciados en México. En México por la Secretaría de Economía estarán vigentes en el entorno laboral de los municipios que ya ingresaron en lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador llama la nueva normalidad. Y que deberán regirse por estos protocolos, según comentó el propio AMLO. Escúchelo. Y se les va a ir dando el permiso, la autorización con protocolos. Es decir, no puede volverse a atender a todos los trabajadores. Hay que cuidar a foros, hay que cuidar la entrada, la salida de los trabajadores, tiene que tomarse la temperatura, en fin. Se tiene que cuidar a los trabajadores. De los 2.465 municipios que hay en México, solo 323 pasan a esta fase por no haber registrado nuevos casos en los últimos 28 días. Este regreso escalonado se da cuando México está en el máximo de la pandemia, esto según las autoridades. Pero bueno, si le parece vamos a hacer nuestro recorrido como siempre para enterrarnos de cómo está la región, cómo está el continente en términos de cifras. Lo hacemos como siempre por orden alfabético, iniciando por Argentina. En Argentina se informa y se reportan 8.371 casos confirmados y 382 defunciones. En Las Bahamas, 96 casos confirmados y 11 muertes. Belice, 18 contagios y 2 fallecidos. En Bolivia, en Bolivia acaba de llegar el último informe, se lo voy a dar en este momento con la cifra exacta que están dando por parte del gobierno de Yanine Áñez. Se llega a 4.263 casos confirmados en Bolivia, 4.263 casos confirmados y se registran 174 decesos. 174 decesos. Eso es en Bolivia. En Brasil, como ya le decía, el tercer país del mundo, el tercero con más casos, con 254.220 contagios, 254.220 y 16.000. 792 muertos. Ese es el Brasil de Jair Bolsonaro. De ahí nos vamos a Chile, que tiene más de 46.000 casos y 478 fallecidos. Colombia. Colombia, 16.295 infectados y 592 víctimas mortales. Costa Rica, reporta, 866 contagios y 10 muertos. En Cuba, en Cuba el régimen informa de 1.881 casos confirmados y 79 defunciones. En Ecuador, la cifra oficial es de 33.582 casos y 2.799 fallecidos. Seguimos con El Salvador. El Salvador, 1.413 casos y 30 fallecidos. En Guatemala, hay al menos 1.912 personas infectadas y 35 decesos. En Haití, 456 casos y 20 muertos. Honduras, reporta al menos 2.646 casos y 142 fallecidos. Esto en Honduras. En Jamaica, 520 contagios y 9 muertes. En México, se eleva a 51.633 los casos confirmados, 51.633 y 5.332 el número de muertes. Nicaragua, el régimen Ortega Murillo, reconoce 25 casos y 8 muertos. Le repito esto, según el régimen Ortega Murillo, 25 casos y 8 muertos. Panamá, 9.726 contagios y 279 muertes. En Paraguay, 788 casos y 11 fallecidos. En Perú, Perú, desgraciadamente, tiene cifras elevadísimas también. 94.933 casos y 2.789 muertes. Esto es en Perú, cifras muy altas. El presidente Vizcarra ha reconocido que se ha llegado prácticamente al límite. Esperemos que estas cifras bajen pronto por todos nuestros hermanos ahí en Perú. De ahí nos vamos a la Isla del Encanto, a Puerto Rico, en donde se cuentan 2.710 contagios y 124 fallecimientos. República Dominicana contabiliza más de 12.725 casos, 12.725 y 434 defunciones. En Uruguay, 737 infectados y 20 fallecidos. En Venezuela, el régimen de Maduro reconoce 618 casos y 10 muertos, le subrayo, de acuerdo al régimen de Maduro. Vamos a marcar una pausa al regresar el último adiós de un hijo a su padre en una transmisión a través de las redes sociales. En lo que califican o llaman un entierro exprés. Esto ocurre también de noche y esto ocurre en Nicaragua. Ahora, vamos a hablar acerca de eso, precisamente estaremos hablando con este joven que desgraciadamente, desgraciadamente perdió a su padre. También más adelante, en este conclusiones, ¿apaga el gobierno mexicano las energías renovables? ¿Las apaga? Vamos a hablar con nuestra Gabriela Frías, de Portafolio Global, que nos tiene un análisis de qué es lo que está ocurriendo en México. El tema del petróleo y el tema de la energía. Ha sido, pues, un tópico central de Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras, así que vamos a hablar con Gabi a ver qué es lo que está pasando. Todo esto y más cuando regresemos de la pausa aquí en Conclusiones. Les recuerdo que estaremos utilizando la etiqueta numeral ConclusCOVID19NICA2. El hashtag es ConclusCOVID19NICA2. Para todos sus comentarios, por favor. En Nicaragua, el gobierno sandinista del régimen Ortega Murillo insiste, dicen algunos, en minimizar la emergencia, ¿no? Yo le digo en ignorarla, en ignorar la emergencia causada por el coronavirus en ese país. Sin embargo, la información que surge en las calles, la que reportan varios grupos no gubernamentales, la que se comparte por redes sociales e incluso la que llega desde el país vecino, Costa Rica, es otra. País vecino, Costa Rica, es otra. Es otra. En medio de estas denuncias habló Daniel Ortega. Ortega dijo este lunes que hay esfuerzos en marcha, dice, para combatir la pandemia. Esfuerzos que incluyen encuentros con otros países. Pero añadió que por combatir el virus no se puede generar una crisis. Esto fue lo que dijo Ortega. Escúchalo. Todos estamos luchando contra esta pandemia. Mayor de esta coordinación. Han habido reuniones ya de los ministros de salud centroamericanos también tratando el tema de la pandemia. Lo importante es que por combatir la pandemia no se puede crear una crisis. Y una pandemia que tendría un impacto humanitario y que afectaría al final de cuentas a la población centroamericana. Por supuesto, las declaraciones de Ortega no convencen a todos, ¿no? Para muchos la emergencia ya está. Es decir, desde hace un buen rato hay una emergencia en Nicaragua. Dentro y fuera del país hay sectores que cuestionan la forma en que ha manejado la situación. Aseguran que en el país centroamericano hay una emergencia sanitaria con altos números, altos números de infectados por COVID-19 y también de fallecidos. Por ejemplo, el Observatorio Ciudadano COVID-19, un grupo no gubernamental que registra los estragos de la pandemia en Nicaragua de forma independiente, contabiliza hasta el pasado 13 de mayo, hasta el 13 de mayo, 1.270 casos sospechosos confirmados y 233 muertes sospechosas que podrían estar relacionadas al virus. Ahora, el problema aquí también es que hay autopsias, no las hay. ¿Quién determina o no están determinando cuáles son las causas de muerte? Este es un problema muy importante. Hasta el pasado 12 de mayo, el régimen de Ortega, por su parte, solo había reconocido 25 casos y 8 muertos. La discrepancia es gigantesca con las cifras y las denuncias, bueno, se acumulan. Una de ellas surgió este fin de semana en uno de los llamados entierros express, que les decía yo. Una modalidad de Nicaragua donde los féretros son trasladados de un hospital hasta el cementerio para que el cuerpo sea enterrado con o sin familiares y de forma rápida. A bordo de su vehículo y a alta velocidad, el hijo de un reconocido piloto de aviación nicaragüense compartió el último adiós a su padre en una transmisión a través de redes sociales. El recorrido fue desde el hospital militar hasta el cementerio central de Managua. El joven alega que su padre falleció a causa del coronavirus. Algo que, a falta de una prueba, no queda claro. Mario Medrano nos cuenta la historia. Ponga atención. Luis Cristóbal Ciero Alfaro acompaña el último viaje de su padre, Cristóbal Ciero Güembes, de 59 años, quien se desempeñaba como piloto de la Aerolínea de Vuelos Nacionales La Costeña. Ciero falleció el 15 de mayo. Su hijo cree que perdió la vida por el coronavirus. Yo estaba tratando de buscar la manera para poder compartir ese último transcurso, ¿verdad?, que él iba a tener y literalmente pensaba solamente en mi mamá, que está en los Estados Unidos. Luis Cristóbal cuenta que su padre ingresó el 10 de mayo al hospital militar con síntomas aparentes de coronavirus, aunque solicitó le practicaran la prueba de detección del virus. Según él, no la realizaron. En el certificado de defunción, según Luis Cristóbal, los médicos describen como causa de muerte, arritmia letal y neumonía atípica. Él murió hoy a las 11 de la mañana. Paro cardíaco. A mí me habían indicado fuentes internas por ahí de que le hacen y le extraen la prueba, pero esa prueba la envían al SILAIS. Y sea negativo o positivo, ellos no comparten información. A diferencia de los entierros tradicionales donde hay misas, vela y los casos sospechosos de coronavirus, los médicos orientan enterrar a los difuntos de forma inmediata. Durante el recorrido del hospital militar hacia el cementerio general, el carro fúnebre que conducía el cuerpo del padre de Cristóbal Ciero aceleraba y en un momento avanzó contra la vía, algo que el joven no comprende, porque asegura que el cuerpo de su padre estaba en doble caja para evitar contagios y el personal de la funeraria portaba equipos de protección. 70 kilómetros por hora, esto es un caos, la verdad de las cosas es que es impresionante. El área de atención al cliente de funeraria, El Alba, dijo a CNN que tienen instrucciones precisas para evitar contagios en los funerales y que se ha incrementado la demanda de servicios funerarios. Otras funerarias consultadas también aducen razones de prevención en la velocidad para llegar a los cementerios. Hasta el 12 de mayo, el Ministerio de Salud reporta 25 casos de coronavirus y 8 fallecidos por la enfermedad, mientras 216 personas estaban en seguimiento por presentar los síntomas. Mientras el Observatorio Ciudadano COVID-19 reportó al 13 de mayo 1.270 casos sospechosos de coronavirus, incluyendo los reportados por el Ministerio de Salud. Hasta el 14 de marzo, 33 personas murieron por neumonía y 233 muertes sospechosas de COVID-19. El Observatorio Ciudadano es un esfuerzo colaborativo interdisciplinario que reúne información de 17 departamentos del país y la zona caribe de Nicaragua. No es un informe oficial de país. Epidemiólogos independientes afirman que en el país ya existe contagio comunitario. Ya tenemos muertos en Nicaragua, ya tenemos gente enferma. Yo mismo ayer atendí 15 pacientes y ese es COVID-19. Aunque yo no tenga para hacer las pruebas, pero clínicamente es. La vicepresidenta Rosario Murillo considera que las publicaciones de familiares de parientes fallecidos por razones asociadas presuntamente al coronavirus y sepultados de noche y a toda rapidez son noticias falsas. Así lo reiteró en su llamada a medios oficiales el 15 de mayo. Emiten sus mensajes mentirosos, sus noticias falsas, sus campañas de pánico. Luis Cristóbal reiteró durante el cortejo fúnebre de su padre que el coronavirus y las muertes por la enfermedad son una realidad en Nicaragua y exhortó a tomar medidas de prevención para no vivir esa tragedia. Para CNN, Mario Medrano, Managua. Gracias a Mario Medrano. Una dura historia. Vamos a hablar precisamente con el protagonista. Le doy la bienvenida, agradezco que me acompañe a Luis Ciero Alfaro. Es hijo del capitán Luis Cristóbal Ciero Huembes. Descansa en paz, en vivo desde Managua. Luis, te doy mi más. Buenas noches. Buenas noches. Lamentamos mucho la pérdida de tu padre. Desde aquí recibe mis condolencias y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por este espacio, ¿no? Para poder permitirme expresar un poco con respecto al video que hice este fin de semana pasado. Es muy doloroso el hablar, el tener que hablar de la pérdida de tu padre, pero al mismo tiempo creo que es muy valiente en muchos sentidos lo que has hecho, Luis. Por un lado, es una especie de homenaje a tu padre. Hoy, hoy aquí estamos hablando del capitán Luis Cristóbal Ciero. Hoy aquí, de alguna forma, se le rinde homenaje a su nombre y a su legado. Pero al mismo tiempo, denuncias algo que desde el régimen Ortega Murillo tratan de ocultar y que incluso llaman noticias falsas y mentiras. Luis, lo tuyo es muy serio. Es muy real y no es una mentira. Claro. Es decir, yo siempre traté en primera instancia, ¿verdad?, en poder compartir este video para que demuestre un poco lo que se está viviendo en la realidad de Nicaragua. Con esto, pues, principalmente yo lo que quise fue darle el último adiós, ¿no?, en acompañamiento con las personas que estuvieron en sintonía conmigo en este Facebook en vivo. Y de igual forma, pues, demostrar un poco, ¿no?, lo que se vive en carne propia al momento de que le ordenan a uno que tienen que ir a enterrar el cuerpo de su familiar cuando a uno ni siquiera le dicen que es COVID positivo o no, ¿verdad? Porque en este caso a mi papá lo que le declaran es una neumonía bilateral severa. Eso fue con lo que a él lo diagnostican, perdón. Y, sin embargo, pues, ese diagnóstico no incluye la posibilidad de tener que ir a enterrarlo de forma inmediata. Sin embargo, yo estoy 100% convencido y plenamente seguro que los síntomas que él tuvo correspondían a esta enfermedad. Cuéntame un poco acerca... Primero hay que entender lo que dice Luis Ciero. Se lo quiero poner en contexto muy sencillo. Es decir, lo que nos está diciendo aquí Luis es a su padre, el cuerpo de su padre, lo sacan de noche, se lo llevan de inmediato a enterrar en lo que correspondería a un procedimiento para un fallecimiento por COVID-19. Sin embargo, a Luis no le dicen que el fallecimiento de su padre es por COVID-19, le dicen que es una neumonía. Entonces, si fue una neumonía, ¿por qué usar un procedimiento para COVID-19? Eso es lo que nos está diciendo Luis, que es una incógnita que hasta hoy no he encontrado respuesta por parte del régimen de Ortega Murillo. Pero entender, Luis, tu padre, el capitán Luis Cristóbal, ¿cómo empezó a sentirse mal? ¿Cuándo? ¿Qué sentía? ¿Y qué pasa cuando acuden precisamente a un centro de salud? Cuéntame un poco ese momento y ese proceso. Bueno, en este caso, él comenzó con síntomas que ya están claros, ¿no? Comenzó con una tos seca. Posteriormente comenzó a sentir dolores de cuerpo. Incluso logramos notar en algunos momentos que él, en algunas partes de su cuerpo, le salían algunas especies de moraditos, ¿no? Esto puede ser a causa de los trombos que se generan a causa de esta enfermedad. Posteriormente comenzaron las temperaturas arriba de 39 grados y esto le comenzó a generar a él un poco de preocupación, ¿verdad? Porque él ya estaba un poco más convencido que estaba teniendo síntomas de este virus. Sin embargo, él optó primero que nada, ¿verdad? En la primera semana de este mes, de mayo, él comenzó con esos síntomas. Y esa misma semana, ¿verdad? Que él, pues, ingresó al hospital, él fue primero que nada a un centro de salud que se llama Centro de Salud La Morazán. Está aquí cerca de la casa y es al que nos corresponde ir, ¿no? Para poder ser atendido y revisado, incluso que se practiquen la prueba, porque deberían de tener la posibilidad de hacértela. Sin embargo, no se la hicieron. Eso fue un martes, la primera semana de mayo. Posteriormente, pues, lo mandaron a la casa, le dieron unas medicinas para calentura, como acetaminofén, este, novalgina, doratadina para infecciones. Y transcurrió la semana, ¿verdad? Y los síntomas venían empeorando un poco más. Posteriormente, día viernes, la temperatura era tan alta y él comenzó a sentir leves complicaciones para respirar. Esto ya nos convenció, ¿verdad? Que se trataba de este virus letal. Y ese día, como él está asegurado con el INSS, el Instituto Nacional de Seguridad Social, él decidió ir al hospital militar ese viernes a pasar consulta. Sin embargo, como no llega con un cuadro clínico grave, igual lo valoran, le vuelven a dar sus medicamentos, novalgina, doratadina, y le recomiendan un jarabe antitusivo y lo mandan de reposo siete días para la casa. Él se vino preocupado, ¿no? Porque pensó que de igual manera le iban a hacer la prueba. Sin embargo, tampoco se la practicaron. Pasó el viernes, ¿verdad? Y el sábado, su problema respiratorio comenzó a empeorar un poco más. Es decir, ya estaba teniendo una fatiga, un cansancio, que le generaba a él, ¿verdad? Complicaciones, ¿verdad? Más seguidas para poder respirar. Y el domingo ya amaneció totalmente grave. Incluso las puntitas de sus dedos, la puntita de su nariz, la puntita de los dedos de sus pies, estaban tornándose de color cianótico por falta de oxígeno, ¿no? Esto a causa, ¿verdad? La infección que causa en los pulmones y por los trombos que se producen en el mismo pulmón. Me lo internan y lo comienzan a tratar. El domingo sí ya le ven un cuadro clínico tan grave que sí deciden internarlo. Y automáticamente me hacen firmar documentos donde a él, pues, le tienen que instalar un catéter para inyectarle todas sus medicinas. Y un documento también que se han dado caso. Había que entubarlo. Yo lo autorizaba. Pero él en este caso obtuvo ciertas mejorías en el transcurso de la semana. Pero la enfermedad es tan letal que la causa de su muerte ya no viene siendo la infección en sus pulmones, ni la fiebre, ni ninguno de los otros síntomas como la de la gripe, sino que el cansancio que le generó, ¿verdad? Esto a falta del oxígeno, su cuerpo se reforzaba tanto y su corazón venía trabajando más rápido. Lo cual el jueves de esta semana que él fallece, un día antes, a mí el doctor me dice, Cristóbal, tu padre ha mostrado una mejoría con respecto a la infección en sus pulmones, ya no tiene fiebre, ya no tiene dolores. Vamos a tratar de retirarle el ventilador que tiene puesto. Sin embargo, estos son los primeros síntomas que él presenta, pero posteriormente vienen las complicaciones con los otros órganos. Y es ahí donde comienza el mismo jueves que le iban a retirar el ventilador la complicación con su corazón. Comienza con una arritmia severa y la comienzan a controlar el jueves. Durmió bien, el doctor me llamó por la mañana y me indicó que el viernes nuevamente la arritmia estaba regresando, que iban a comenzar a tratarlo nuevamente. Eso fue a las 10 de la mañana. Y una hora después, como a las 11 y 10, 11 y 15, me indicó que el corazoncito de él ya no había soportado tanto trabajo excesivo que le exigía a su cuerpo a falta de oxígeno. Entonces, obtuvo un paro cardíaco letal. Posteriormente, pues ya me notifican la muerte. Sí. No, te decía que lo has descrito. Es muy importante escuchar con atención lo que nos dice Luis. Tristemente, y la pregunta la voy a hacer solo para que me la confirme Luis después de la pausa. Tristemente, en todo este proceso, con todos estos síntomas, contesta a sintomatología que cualquiera con dos dedos de frente puede darse cuenta que tiene una vinculación prácticamente al 100% con el COVID-19. Nunca nadie le hizo la prueba al capitán Luis Cristóbal. Nunca nadie le hizo la prueba al capitán Luis Cristóbal. ¿Por qué? ¿Por qué nadie le hizo la prueba? ¿Qué le dijeron a Luis Ciero, su hijo? ¿Qué fue lo que le dijeron? Voy a escuchar la respuesta de Luis, si me permites. Luis, y también ahí en casa, hace una pausa. Regreso para escuchar a Luis Ciero Alfaro, hijo del capitán Luis Cristóbal Ciero. Wembes, en paz descanse. Él me acompaña desde Managua. Ya ven. De regreso con Luis Ciero Alfaro, hijo del capitán Luis Cristóbal Ciero. Wembes, descansa en paz, en vivo desde Managua. Luis, la pregunta es, a todo esto que nos has contado, nunca nadie, nunca nadie le hizo una prueba de COVID-19 a tu padre. No, nunca. ¿Positivo o negativo? Y él respondió, ¿verdad? No, en este caso lo que nosotros hemos detectado es una infección en sus pulmones, lo cual lo que le diagnosticamos por ahora es una neumonía bilateral severa. Me comentaron, ¿verdad? Dentro del hospital, conversando con una persona, que ellos realmente sí extraen una muestra de sangre para hacer verificación de síntomas, ¿verdad? O si tiene contagio, ¿no? Pero esta prueba no dan a conocer el resultado, sea negativo o positivo. Entiendo que la mandan solamente al SILAIS, que son los que recepcionan, ¿no? Son las pruebas. Y no te dicen nada. Mantienen siempre su diagnóstico, incluso en su acta de defunción, mantienen, ¿verdad? Que fue neumonía lo que él tuvo. Y un paro cardíaco letal, que fue lo que termina de culminarlo a él, ¿no? Pero no hubo una práctica en específica de la prueba. Increíble, increíble. Increíble escuchar todo lo que nos estás diciendo, que nunca se ha hecho una prueba de COVID-19. Que si se tiene un resultado de muestras sanguíneas, en donde necesariamente arrojaría el resultado de COVID-19, que ni siquiera se pueda dar eso, que esa información no se le entregue ni siquiera a los deudos, a los familiares del fallecido, es increíble. Es increíble que, al parecer, al parecer, se esté disfrazando la muerte del capitán Luis Cristóbal Ciero Güembes como una neumonía o neumonía típica o neumonía extrema o severa, cuando en realidad lo que hay aquí es un cuadro completo de COVID-19, que tendría que darse una certificación para que pudiéramos confirmarlo independientemente. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Pero Luis Ciero Alfaro, su hijo, un servidor y cualquier otro médico que nos esté viendo, le diría que el cuadro y, tristemente, el resultado de la muerte fue a causa de COVID-19. Que no se reconozca ni siquiera. Y que se proceda al entierro del capitán Luis Cristóbal de noche, exprés y sin que puedan estar presentes los seres queridos, en un procedimiento solo para enfermos o contagios de COVID, no hace ningún sentido. Luis, siento mucho todo lo que nos has contado. Siento mucho que estén pasando por esto. Siento mucho la muerte de tu padre. Gracias por compartirlo, porque esto seguramente es la punta del iceberg de muchas otras cosas más que nos vamos a ir enterando poco a poco, Luis. Ojalá pudiéramos de otra forma ayudarte, pero creo que hoy tú, con todo este dolor, estás ayudando a mucha gente, porque se está dejando ver y saber lo que ocurre en Nicaragua. Te abrazamos con todo nuestro cariño, a tu familia también, Luis, por favor. Y que, bueno, que encuentren paz, que encuentren paz. No sé qué más decirte, Luis. Gracias, gracias por estar aquí y lo siento de verdad mucho. Gracias a ustedes, Fernando. Aquí estamos, aquí estamos para lo que se pueda. Para lo que se pueda ayudar, Luis. Un fuerte abrazo. Es Luis Ciero Alfaro, hijo del capitán Luis Cristóbal Ciero Huembes. En paz descanse, en vivo desde Managua, Nicaragua. Un abrazo, Luis. Hasta siempre. Hago una pausa y regresamos. Regresamos ahora con Gabriela Frías y el tema de las energías en México. Ya. Le doy la bienvenida a nuestra Gabriela Frías de Portafolio Global. Está conectada desde su casa ahí en Atlanta. Y, bueno, mi casa es su casa, Gabriela. Así que, bienvenida a casa. ¿Cómo ha estado, Gabriela? Bien, Fernando, te tengo que contar una historia. Y es la historia del cambio de reglas del sector eléctrico que anunció el gobierno mexicano, que ha generado mucha preocupación, mucho malestar, cambio de reglas sobre la marcha. Te voy a platicar rápidamente. Es muy técnico, puede ser hasta aburrido, pero es preocupante porque hasta Greta Thunberg podría estar sentándose frente a la Secretaría de Energía para reclamar. El cambio de reglas, Fernando, tiene que ver con dos cosas, y hay más, pero importantes. Todo esto es contra las energías renovables. Les cancelan lo que serían o les suspenden las pruebas preoperativas, aquellas centrales eléctricas que funcionan a base de energías renovables. Y esto está hablando de poner en, veremos, unos 40 proyectos con inversiones ya comprometidas de más de 6 mil millones de dólares. Entonces, algunas de ellas tenían previsto activarse en 2021, por un lado. Por otro lado, Fernando, está todo el tema de cómo se despacha la energía en México. Y el criterio original era darle prioridad a las energías más baratas, las renovables. Bueno, pues ese criterio ahora cambia, y lo que dice ese criterio es que la Secretaría de Energía va a dar prioridad a aquello que considera estratégico. Obviamente, el vuelco aquí es en favor de la Comisión Federal de Electricidad. Y a base de qué funcionan algunas de las plantas de la CFE, bueno, pues a base de combustóleo. Este es un, digamos, un insumo que es altamente contaminante, Fernando. ¿Y de dónde lo saca? Bueno, interesante, lo va a sacar de Pemex y sus refinerías, que tiene seis, y tú sabes que quiere refinar más el gobierno. Así que le abre la cancha al gobierno para ello. Fernando, lo que también molestó es cómo se hizo esto. La semana pasada, directamente la Secretaría de Energía quiso publicar en el diario oficial de la Federación estas reglas. La autoridad que revise estas reglas antes de publicar y que decide si habrá costos o no para los interesados, para el mercado, etcétera, le dijo, no, no se pueden publicar, hay que abrir a comentario. Bueno, pues cómo estuvieron las cosas que el titular de esa comisión renuncia y la Secretaría de Energía se impone y pone directamente esto. Esto que ya generó extrañamiento de Canadá, la Unión Europea, todas las cámaras empresariales del país y también otras en Estados Unidos. Y ante todo lo que son los litigios que se vienen, eso fue lo que dijo el presidente de México. Es para que estuvieran ofreciendo disculpas, no para que estuvieran, estuviesen demandando. Es para que estuvieran aceptando de que se excedieron y que ya no se puede seguir con lo mismo. Están muy enojados porque no pagaban impuestos. Y se están presentando denuncias y se trata de grandes corporaciones, nacionales, extranjeras, que tenían una gran influencia hasta en los partidos. En la carta de los empresarios, Fernando, muchas cosas muy fuertes. Esto representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, por decir una. Habla también de afectados, al menos 18 estados de la República, que representan inversiones por más de 30 mil millones de dólares. Y Fernando Cierro, pues con esta idea, directamente hay que decir que el mensaje vuelve a ser que aquí se cambian las cosas, se cambian las reglas y luego se pregunta. Gaby, yo te voy a responder con otra reflexión. Sin duda alguna habrá procesos legales con todo el derecho de hacerlo. Pero habrá que pensar si este tema de la energía no le termina apagando la luz a Andrés Manuel López Obrado. A la 4. A la 4. Habría que pensar, ¿verdad? Se le cortan la luz a la 4. Puede ser. Es un tema sumamente delicado en México. Lo sabes tú, lo sé yo y lo sabe la Comunidad Internacional. Así que, pues que vaya consiguiendo un transformador, por si las dudas. Mi Gaby, antes de que nos corten la luz, antes de que nos corten la luz, se vea mañana, ¿no? Claro que sí. Buenas noches, Fer. Abrazo, mi Gaby. Buenas noches allá en casa, en Atlanta, Georgia, nuestra Gabriela Frías de Portafolio Global. Mañana, por supuesto, no va a cuenta con nosotros. Yo hago pausa. Hago pausa y regreso. F del Rincón en Instagram. Esa es mi cuenta. F del Rincón en Instagram. Ya lo veo. Soy Fernando del Rincón. Buenas noches, lo veo mañana. Lo dejo con imágenes de Miami.